Por mi vieja querida, por mis colores, el rojo y el negro Llega la nueva elegancia de morenos, incomparables 301 Sí señor, y esta es la que se ha hecho hoy, de todo corazón Sí señor, fuerza chasca caballos Por ti, madrita, virgencita del rosal ¡Saca la sensación! Sí señor, con el cariño de Carlos Paz y Julia Cariza de Paz Pasando el 2014 Viachenita linda, nunca olvidarás Al chasca caballos, de viacha lo mejor Viachenita linda, nunca olvidarás Al chasca caballos, viache yo con orgullo 301 veces, he pedido tu amor No seas ingrata, no seas malvada 301 veces, he pedido tu amor No seas ingrata, no seas malvada Rojo y negro, mis colores, nunca olvidaré Incomparables, mi morenada la mejor Rojo y negro, mis colores, nunca olvidaré Incomparables, mi morenada la mejor Rojo y negro, mi morenada la mejor Fuerza por el sí señor Incomparables, lo siento yo Con mucha fuerza señores, de la pasavillacha De todo corazón Y llega, a mi viaja querida Cultiva vida de Rosario Por el sí señor Incomparables, lo mejor En control, recién por ¡Furgo! 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 ¡Sí señor! Viachenita linda, nunca olvidarás Al chasca caballos, de viacha lo mejor Viachenita linda, nunca olvidarás Al chasca caballos, de viacha yo con orgullo 3001 veces, he pedido tu amor No seas ingrata, no seas malvada 3001 veces, he pedido tu amor No seas ingrata, no seas malvada Rojo y negro, mis colores no te olvidaré Incomparables, mi morenada la mejor Rojo y negro, mis colores no te olvidaré Incomparables, mi morenada la mejor Fuerza Incomparables 3001 Esa gestión, 2014 Carlos Paz y Julia Caricea y además Con mucho amor, en todo corazón En el segundo Un formato y negro, mi más Un formato y negro, mis colores no te olvidaré Gracias.